Primicia. Ok, pueden poner la imagen. Y es que yo, ustedes saben, en Instagram, volviendo al tema, el primer tema de lo que está pasando con Yaelin Tecachi bailando a lo foco en esta novela y es que uno de último minuto pues a lo foco que publicó en su Instagram una videollamada, una captura de una videollamada junto a Yaelin en donde, como pueden ver en pantalla, él pone, ya Yaelin está a salvo. La ratón de Six Night la dejó botada en un hotel pero ya está bien cuidada, Dios bendiga. Y luego de como la bañe de que ella desistió completamente de eso a lo foco que fue su última publicación para hacer retrata y continúa ayudando a su ex comadre que supuestamente luego de que ella se fue con los seguridades de Tecachi la dejaron botada en un hotel. Hasta ahora esa es la situación de Yaelin botada en un hotel. Seguiremos en el transcurso del programa si sale otra cosa nueva a ver qué va a pasar, qué situación si va a venir para acá, para República Dominicana como lo foco que tenía planeado en un avión para ellos o qué va a pasar en esta situación que ya veo que va a ser fin de semana. Vamos a esperar. Porque entonces ahorita aprecio Tecachi en un amboyín y montate. O con ellos y tú te imaginas. Y ahora, yo estoy esperando lo de Tecachi porque te cae y siempre tiene respuesta. Vamos a esperar porque si era ayer a lo que dice una cosa Tecachi venía y desenmascaraba de una vez. Así que ya ustedes saben vamos a ver qué pasa señores. Vamos a ver qué pasa señores.